Santa Sede, Audiencia General sobre la propia historia de vida. Un instrumento para discernir entre el bien y el mal es mirar a la propia interioridad e interrogarse sobre los pensamientos, incluso los negativos, que intoxican nuestra existencia. De esto habló el Papa Francisco en su Catequesis de la Audiencia General en la que presentó la experiencia de San Agustín y San Ignacio, maestros en el ejercicio del discernimiento. «Nuestra vida es el libro más precioso que nos ha sido dado». El Papa citó a San Agustín, gran buscador de la verdad, afirmando que había tenido esta experiencia interior y había leído a la presencia del Señor en su vida hasta el punto de escribir al final, en las confesiones, «Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y ahí te buscaba. Deforme me lanzabas sobre las bellas formas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo». El Papa explicó además que el ejercicio del discernimiento propone preguntas que nos llevan a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones, sin detenernos en cada una de ellas, sino leyéndolas en un contexto más amplio. Nos hace preguntar, por ejemplo, ¿de dónde viene un pensamiento? ¿Y a dónde nos lleva? Observar los acontecimientos de la vida nos permite, dijo, fijarnos en detalles preciosos. Preguntémonos al final del día, por ejemplo, ¿qué ha pasado hoy en mi corazón? ¿Qué pasó dentro de mí? ¿Tuve alegría? ¿Qué es lo que me ha traído alegría? ¿Me quedé triste? ¿Qué me trajo la tristeza? Y así, aprender a discernir lo que sucede en nuestro interior.